Hola amigos, hoy vamos a conocer juntos el metro de Vinca del Mar ¿Te vas a subir o no? ¿Qué estás comiendo? Se llama agua, pero sí ¿Qué estás esperando? El chute del tren ¿El metro? El metro, bueno, es el eléctrico ¿Cuánto falta, Matías? Faltan 5 minutos para el tren Está llegando Ahí pasó un tren Vamos arriba del tren acá Y la rosa Me cuelga Me cuelga No me hace mal Me confio No me aves Me cuelga No te encuentro Te va a llevar Te va a llevar ¡Suscríbete al canal! Para que me quieres Como el gado es De que en grandes tendas Van a ocultar Una triste Y cantaremos Ya lo pudimos Ya lo pudimos A plan de crisis moral Cuidan tanto Sus costumbres Y tu pena Que sepas Y tu vida Sigue igual Un nuevo día Vendrá Que sepas Cuidan tanto Sus costumbres Y tu vida Nadie a nadie Vendrá Que sepas Y tu vida Salud y viajes Regístrate en la web del club Carga desde 3 mil pesos Hace tu paqueta Y descarga tu cupón Y de que sepas En cause Y de que sepa Y de que sepas